¿Cómo están? Si quieres saber los dos amistosos por ahora confirmados que las selecciones sudamericanas jugarán en marzo y sus convocados, quédate en el video. Ya que se postergaron las fechas 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas, para aprovechar la fecha FIFA se han hecho oficial dos amistosos. Empezamos con Chile, recibiendo a Bolivia en el estadio teniente de Rancagua el 26 de marzo. Los 26 futbolistas elegidos por el DT venezolano son Arqueros, Carlos Lampe y Javier Rojas, defensores José Sagredo, Jesús Sagredo, Gabriel Valverde, Enrique Flores, Roberto Carlos Fernández, Diego Bejarano, Óscar Rivera, Guimer Justiniano, Rani Montero y Luis Aquín, centrocampistas Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Diego Guayar, Ramiro Vaca, Antonio Melgar, Erwin Junior Sánchez y Alejandro Chumacero, delanteros, Bruno Miranda, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo, Carmelo Algarañás, Gilbert Álvarez, William Álvarez y Marcelo Martens Moreno. Así quedó la nómina de La Roja. Porteros El domingo 28 de marzo, Bolivia viajará de nuevo a Ecuador. Alfaro decidió convocar estos 24. Arqueros Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Pedro Ortiz, defensas Moisés Corozo, Pervis Estupiñán, Pedro Pablo Perlaza, Jackson Poroso, Félix Torres, Luis Fernando León, Leonel Quiñones, Volantes, Jordi Alcibar, Dixon Arroyo, Romario Caicedo, José Carabalí, Damián Díaz, Cristian Novoa, Gonzalo Plata, Jouni Quiñones, delanteros, José Angulo, Leonardo Campana, Walter Chalá, Maicol Estrada, Fidel Martínez y Ángel Mena. ¿Cómo crees que queden los partidos? Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete. Chao.